Se habilitó este lunes y hasta el 9 de abril el gimnasio municipal de Calles Rengo con O'Higgins en Linares como local de vacunación COVID, con las medidas de acceso según protocolo y esta semana para personas entre 50 y 59 años, para segundas dosis, sumándose a los tres liceos anteriores. Ideal porque el comercial estaba lleno, 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 había mucha gente. Está súper bueno que hayan habilitado este gimnasio. ¿Ya recibe la segunda dosis? Sí, sí. ¿Qué le parece la situación que vive Linares y el país en realidad con alto avance en la vacunación, pero con altos casos COVID también? No, qué terrible. Está bien porque están bastante congestionados los otros, sí, me parece muy bien. Se ve poca gente, está todo ordenado. Espero que sea un proceso rápido. ¿Ya recibe la segunda dosis? Segunda dosis, sí. También en el anexo del gimnasio Ignacio Carrera Pinto se dio inicio a la vacunación contra la influenza para la población objetivo de adultos mayores y embarazadas. A raíz de la presión en la situación sanitaria, para descongestionar un poco, se ha trabajado con la municipalidad Linares y se ha decidido adicionar otro centro de vacunación más para lo que es COVID y además ya se parte con la campaña de la influenza que también está aquí en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, al costado en un gimnasio más pequeño. Los otros vacunatorios esta semana continúan en su funcionamiento y cualquier cambio se avisará con la debida prontitud para que la gente se programe. La toma de PCR se trasladó desde la plaza. Ahora se realizará en el Colegio Juan Martínez de Rosas, ubicado detrás del mismo recinto deportivo. Los horarios son desde las nueve de la mañana hasta las dos y media a una de la tarde. Ya todo va dependiendo de la cantidad de muestras que nosotros tengamos, pero en promedio tenemos entre 250 y 300 muestras diarias de lunes a viernes. Son las medidas COVID ante el alza de contagios y para avanzar tanto en la vacunación, COVID e influenza, como en la pesquisa temprana de potenciales casos de coronavirus.